Dale, dale. Bueno, muchas gracias. En principio agradecer a Bacaylot por la posibilidad de llevar adelante a Rejet. Así nombramos este programa. La idea es poder encontrarnos, como decíamos la vez pasada, poder conocernos, poder fortalecer lazos con las diferentes comunidades, sabiendo que somos súper distintos, ¿no? Súper distintos e iguales. Hay una identidad que nos atraviesa, hay una tradición que queremos transmitir y conservar, pero también hay una diferencia de instituciones a nivel donde estamos ubicados, a veces los recursos que podemos disponer, y los diferentes integrantes, muchas veces los equipos, a veces hay solamente voluntarios, a veces hay también profesionales. Sabemos que la realidad es súper diferente en cada lugar. La idea es poder encontrarnos, poder compartir algunas ideas, ¿sí? Nosotros, desde el área de personas mayores de AMIA, que está ubicada, digo, para quienes quizás no estuvieron en el encuentro anterior, la AMIA tiene un área que es AMIA Social, que aglutina todos los programas sociales, ¿sí? Y dentro de AMIA Social está el área de personas mayores, ¿sí? Donde estamos enmarcados nosotros. El área de personas mayores tiene un centro de día, un centro integral para personas mayores, y tiene después otros programas, como programas de distribución digital, programas de formación de asistentes gerontológicos, etcétera. Bueno, básicamente la idea entonces es poder encontrarnos, poder compartir saberes, seguramente hay un montón de fortalezas y un montón de riqueza en lo que ya vienen trabajando, ¿sí? Desde cada una de las comunidades, entonces son encuentros que nos sirven para nutrirnos entre todos y compartir ideas. También hay obstáculos, y bueno, la idea es poder, entonces, poder intercambiar para seguir creciendo entre todos. Dicho esto, la vez pasada empezamos abordando una temática que tiene que ver con la estimulación cognitiva y cómo pensar talleres de estimulación, ¿sí? Con las personas mayores, y hoy la idea es poder abordar otra temática, ¿sí? Que tiene que ver con toda la esfera de lo corporal, ¿sí? Y también incluir lo que es la prevención de caídas. Bueno, temáticas que tienen que ver con la práctica cotidiana de quienes ya vienen trabajando o venimos trabajando con diferentes talleres o quienes queremos diseñar, proyectar, ¿sí? Una nueva propuesta. Sabemos que, como decían antes, ¿no? En toda la comunidad, digamos, la población de personas mayores va creciendo, en todo el país, especialmente la comunidad judía, es un poquito más alto el porcentaje de personas mayores que tenemos. Y, bueno, en el interior es una realidad. Sabemos, ¿sí? Esto que contaba Beatriz recién, que es patente, ¿no? Donde hay muchísimas personas mayores, y, bueno, en porcentaje, digo, hay muchas, y hay que ver qué hacemos con eso, qué propuestas podemos ofrecer, qué vuelta le encontramos para que participen. Bueno, bueno, de eso se trata estos encuentros. Me acompañan, ahora se van a presentar, Ruth Chan, que es supervisora del Centro Integral de Personas Mayores de AMIA, y Silvia Kognover, también una joyita dentro de nuestro centro, que nos acompaña hace muchísimos años. Les doy el pase a ellas, y, bueno, espero que sea un encuentro súper, súper rico. Gracias, Sebe. Gracias, Sebe. Mi nombre es Ruth, y tal como decía Sebastián, y mi rol es el de supervisar las actividades que se realizan en el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Nos da una alegría enorme encontrarnos con ustedes. Es hermoso conocer otras realidades, y también compartir un poco de nuestra experiencia, y armarlas, o siempre es en ese sentido. Les voy a presentar a Silvia Kognover, que es docente de nuestro Centro Integral. Quiero leer bien toda la formación de Silvia para que sepan desde qué lugar hablamos, y hacia dónde nos orientamos. Silvia es docente de Hofesh, coordinó el proyecto de Hofesh Verano, que es un proyecto particular que realizamos en verano con cerca de 100 personas mayores, que salen dos veces por semana a un club, donde hacen caminatas, piletas, donde es un proyecto muy particular de nuestro centro. Es profesora nacional de expresión corporal, profesora de yoga orientado a educación, terapeuta corporal bioenergética. Está orientada en todo lo que es la temática de mindfulness, y es estudiante avanzada en la carrera de psicología. Lava, plancha, cocina, todo, todo, increíble. Las dejo con Silvia para que Silvia pueda llevar adelante su presentación, ¿sí? Es porque me quieren, obvio. Hacemos un change ahí. Aprovechando lo corporal, ya nos estamos moviendo, ¿vieron qué bueno? O sea, no tiene que ser estático esto, ya nos estamos moviendo. Bueno, admitir ahí que está entrando alguien más. Bueno, qué presentación, qué sé yo, era como un poco de pudor, pero bueno. Los años fueron sumando y aquí estamos, por suerte, trabajando en un espacio muy querido para mí, que es el espacio, más allá de que sea el espacio en AMIA y en Hofesh, es un espacio muy querido, porque es muy querida la población de adultos mayores, por lo menos para mí. Así que, desde ese lugar, arrancamos la presentación de hoy. Si les parece, voy a compartir ya para que vayamos viendo el Power, y ahí vamos a ir charlando, vamos a tener un buen rato para ir pudiendo hablar, después las quiero escuchar, ¿eh? No soy yo solita acá, ¿eh? Después las quiero escuchar, ¿eh? A ustedes también. A ver. Vamos con esto, ¿qué va a ser? Ah, ahí está. Bien, no me van a ver, pero ven bien el Power. Todavía no, Sili, aún no apareció el compartir. A ver, no se ve. No se ve. A ver, sí. A ver este, un momento. Pues imaginamos cosas lindas, pero todavía no lo estamos viendo. Sí, bien. Creo que estamos acá. Ah, el verde. Perfecto, ¿no? ¿Ves? No. A ver. Esperen, bueno, les voy contando mientras tanto. El título, mientras... Vieron que dice uno, AMIA técnica, AMIA técnica. Yo me dedico a los corporales, ¿se dieron cuenta? Igual la técnica está llegando a estos lugares también. El título, mientras van escuchando, me parece que es lo más importante, es Cuerpo Activo. Preservación de la funcionalidad y prevención de caídas. A ver si ahí lo estamos compartiendo, lo pueden ver ahora. Ahí vamos, ¿eh? Dos segundos. Entonces, ahí seguro, ahí ya está. La técnica de 10. Especializada en técnicas, mira. Mi vida. Entonces, Cuerpo Activo, preservación de la funcionalidad y prevención de caídas. Miren qué linda imagen. A partir de ahí, arrancamos. Vamos a poner como un eje central, porque, a ver, lo más importante me parece de este encuentro, de estos encuentros, es que nosotros podamos integrarnos, interaccionar, aportarles a ustedes todo lo que nosotros podemos aportar y recibir de ustedes todo lo que ustedes también saben. Acá estamos tratando de integrar saberes y integrar experiencias. Y el eje de nuestra temática, más en la temática corporal, es la integración. Es fundamental integrar al ser humano primero consigo mismo. Primero con su conciencia corporal. Primero con su cuerpo. Y luego, obviamente, con los pares, con el entorno, etc. Vamos a empezar, lo estás viendo bien, ¿no? Vamos a empezar como por el primer eje temático, que es cómo llegan las personas mayores a un espacio de ejercicio físico. Yo les voy a dar lugar a ustedes, porque también quiero saber Dina, las otras chicas que están en el grupo, qué experiencia tienen, ya vamos a ir charlando también de eso, porque, como dije antes, vamos a interaccionar. A ver, ¿vamos bien? Acá pusimos, y justamente pensamos, ¿cómo llegan las personas mayores a este espacio? ¿Llegan con experiencia? ¿Llegan sin experiencia? Con experiencia hay gente que ha trabajado corporalmente durante mucho tiempo, o no. Y puede ser que haya gente que haya, seguramente, si me están escuchando no se preocupen que yo estoy acá, por si la cámara no está viéndose. Y hay gente que no trabajó para nada la parte corporal. Y es necesario que esa parte corporal sea observada, sea vista, sea escuchada. ¿Vamos por ahí? Bien. También recibimos gente, obviamente, con temores. Con temores al movimiento, con temores si podré, si no podré moverme. En este caso estamos hablando de la experiencia acá, pero ya después nos vamos a trasladar a los espacios de ustedes, a ver cuál es la temática de ustedes. Muchas veces vienen con, ¿podré moverme? ¿No podré moverme? ¿Será para mí? ¿No será para mí? Seguramente, como yo no practiqué movimiento, entonces no voy a servir para eso. Otro de los temas es, yo no coordino nada. Entonces, ahí no puedo estar, porque mi brazo va por un lado y mi pierna va para el otro. Todas estas temáticas son muy habituales. Estamos hablando de esta población específica con la cual trabajamos. Nosotros nos podemos poner a pensar también que los adultos que llegan a estos espacios, en este caso estamos hablando de un espacio institucional, llegan por diferentes motivos, pero también llegan con mucha historia. Y muchos de los que vienen a este espacio vienen con historias limitantes, autolimitantes, o limitantes reales desde el punto de vista corporal. Entonces, también nosotros vemos que llegan con elementos, capaz llegan con bastó, con trípode, con acompañante terapéutico, con algún elemento que los acompañe en la parte motora. Obviamente hay muchos que llegan con dificultades auditivas, y ese es un tema también a trabajar. Después vamos a charlar de acuerdo a Liliana, a Marta, a las que están, a Beatriz, a Ruth, cuáles son las temáticas que les funcionan a ustedes. Pero es muy factible que en la edad adulta haya situaciones auditivas. Esta es otra de las cosas que tenemos que trabajar. Y después pusimos al final, que llegan con entusiasmo y con alegría. Que también hay de esas. Hay mucha gente que dice, uy, primera vez que voy a hacer algo corporal, o primera vez que me gusta bailar, o me gusta el yoga, y me gustaría aprender, respirar, meditar. Vienen con un montón de inquietudes. Sigo adelante y cualquier cosa ustedes me van interrumpiendo. ¿Les parecen? ¿Sí? Bueno, ustedes háganme así. O háganme así. Bien. Acá nosotros pusimos... Es muy importante el tipo de demanda. Vamos a hablar de los tipos de grupos. Acá te voy a esperar que quiero moverlo un poquitito para ver que se me fue. Tipos de... Se me fue de ahí. Esperá. Bien. Los tipos de grupos. Y vamos a hablar de los diferentes tipos de grupos que pueden llegar... Estamos hablando, repito, de esta institución, que pueden llegar a buscar algún tipo de trabajo corporal o algún tipo de manera de sentir el cuerpo más flexible. Antes de seguir con los tipos de grupos, es importante que sepamos que muchas veces hay gente que viene con la necesidad de movimiento o simplemente con la necesidad de estar con otros. Ya lo vamos a trabajar cuando hablemos de lo grupal. Esto es muy importante. Nosotros tenemos, de acuerdo al tipo de grupos, tenemos instituciones formales como esta, ¿no? Donde la dinámica de lo grupal es bastante grande, son grupos bastante grandes. En general, trabajamos, van a ver imágenes. Esta es la imagen que están viendo ahora de una meditación. Hicimos al aire libre. Con orientación ya en mindfulness. Pero es importante porque muchas de estas personas vienen a esta institución a encontrarse con pares. Y el número es grande. A veces estamos trabajando con 50 personas, con 40 personas. Estamos hablando a veces hasta más, con números muy macro. Ya vamos a tomar también esa temática que es importante cómo abordarla. Lo grupal en la adultez y en esta, diríamos, necesidad por varios motivos de la movilidad, que ya vamos a hablar de dónde viene. Si viene una necesidad propia, una demanda propia, viene de algo que me pidió el médico. Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero lo importante es que muchas veces van y hacen, organizan grupos sin coordinación. Entonces, no, salí a caminar con dos o tres amigas y en realidad vamos a hacer... Todos los espacios de movimiento son bárbaros. El tema siempre es cuál es la dinámica que se trabaja, de qué manera se trabaja. ¿Por qué digo esto? Los adultos mayores, como cualquier población específica, tienen una dinámica que nosotros tenemos que abordar y saber abordar. Por eso estamos teniendo esta conversación. Entonces, es importante entender que pueden hacer caminatas, que pueden, obviamente, salir a diferentes espacios, que pueden juntarse con otros, pero es importante entender en este trabajo personal la subjetividad de cada cuerpo. ¿Se entiende esto? Porque más allá... ¿Por qué pongo hincapié acá? Más allá que nosotros trabajemos lo grupal, hay algo fundamental en todos los seres, pero los adultos mayores especialmente, que es su subjetividad, sus posibilidades, de qué manera este adulto llega al espacio, qué está necesitando este adulto. Entonces, volvemos para atrás. Estos grupos pueden ser... Por eso hablamos del tema de la no coordinación de los grupos, ¿no? Entonces, entender que hay dinámicas que no podemos trabajar con lo grupal, de esta población, y hay dinámicas que son infinitas, ¿sí? Trabajamos con números muy numerosos de gente, trabajamos con números muy reducidos. Es muy importante, acá que tengamos, la noción y la conciencia de espacialidad. Yo esto se los quiero contar porque es reimportante. En la movilidad de los adultos mayores necesitamos que sepan abordar el espacio, y si no lo saben, ayudarlos a que aborden el espacio, la espacialidad. El lugar donde se realiza la actividad es fundamental, porque nos pasa, que puede llegar a pasar con otra población, pero sobre todo con los adultos, hay como una sensación de haber pedido un poco la conciencia corporal. No sé si a ustedes les ha pasado, Beatriz, en los espacios donde ustedes trabajan, yo al resto de las chicas no las escucho, pero a Ruta, a Marta, si les ha pasado en algún momento, está un poco esta falta de conciencia, de lo que puedo, de lo que no puedo, de hasta dónde llega mi brazo, hasta dónde llega. Entender entonces la espacialidad, no porque tenga que ser grande, sino porque tiene que estar muy bien armada esta espacialidad, dándole prioridad a esta conciencia corporal que se construye. Y no se construye por una cuestión de paso de tiempo, se construye por estar con otros, se construye la dinámica de integración en estos espacios. Yo tomo conciencia de mí en relación a que hay un otro, y esto que es tan básico, nos pasa mucho con nuestros adultos. Y muchas veces cuando nosotros copiamos o nos copian algún movimiento, van a ver que algunos lo pueden copiar, y algunos realmente no lo pueden copiar, porque no hay noción de lo que les pasa con la corporalidad. Y no es porque haya alguna dificultad neurológica, o porque haya algún incumente, sino que no hay, yo muevo el brazo como diciendo, me acordaba de un paciente el otro día, como, a ver, seguime. Y realmente le costaba. Entonces, la espacialidad, como espacio que ocupa mi cuerpo, y como espacio en el cual nosotros, a nivel numeroso o reducido de los grupos, manejamos el espacio con el que contamos. Esto es muy importante. Por eso pusimos numerosos y reducidos. Que no se choquen con las sillas, que si están con el bastón, o están con algún elemento de ayuda, lo puedan dejar cerca, de costado. Pero todo esto es fundamental para el trabajo con adultos. Vuelvo un poquito más. Me interrumpen, si quieren. Paramos y me van orientando si necesitan algo. Dentro de los espacios corporales, que son fundamentales, ¿por qué son fundamentales en el espacio corporal? Porque estamos hablando de la espacialidad, estamos hablando de la conciencia del cuerpo, pero también hablamos del tema cognitivo, de lo neurológico. La parte corporal en este momento tiene una incidencia fundamental con los nuevos paradigmas que nosotros estamos trabajando de salud. No solo de vitalidad, sino de salud psíquica y física. Está tomada la actividad física como eje central en el desarrollo cognitivo de los adultos mayores. Entonces, nosotros tenemos que poner eje si estamos trabajando en cualquier lugar, en cualquier institución que estemos trabajando, en algunos grupos reducidos, donde estemos trabajando, gente, tiene que haber un espacio de trabajo corporal. Fundamental. Y no estamos entrenando a la gente, estamos abordándola a que se acerquen a la movilidad, a la salud, y a la conciencia de su propio cuerpo y de sus propias limitaciones. Entonces, ¿vamos con la espacialidad? Vamos con este espacio también recreativo como concepto de, y hablando un poco también más desde los neurocientíficos, también que tiene tanta mirada sobre lo corporal, lo recreativo como un espacio de diversión, donde el cuerpo entra en juego en relación consigo mismo y en relación con nosotros, donde lo lúdico nos devuelve la vida, la sensación de vitalidad, y no es lo mismo lo lúdico, que está perfecto, pero que yo hago algo escrito, pero está perfecto, todo nos sirve, que yo lo lleve al acto con el cuerpo, esto lúdico, esto del juego, esto del movimiento, la vitalidad que les devuelve a los adultos mayores sentir que pueden, no tiene precio, gente, porque, volvemos, está mucho esta fantasía, digo fantasía, miren lo que me atreví, qué audaz que soy, está mucho esta fantasía del no voy a poder, sigo adelante, espacios terapéuticos, nos vamos a encontrar con gente que viene a divertirse, que está perfecto, que viene a pasarla bien, que viene a disfrutar, y hay mucha gente que viene por cuestiones terapéuticas, me dijo el médico que tengo que, me dijo la quinesióloga que tengo que, que tengo que hacer yoga, que tengo que hacer estiramiento, que tengo que hacer rotaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener una población que viene, obviamente, con una idea recreativa, a pasarla bien, a disfrutar, a moverse, y viene una población terapéutica, o con la búsqueda terapéutica, que también tenemos que poder albergar, que también tenemos que poder escuchar en este trabajo. Mucha de la gente que viene con demanda terapéutica, en general, tienen la noción de, o en su mayoría, vamos a generalizar, pero muchos de ellos no han hecho actividades físicas durante mucha parte de su vida. Entonces, nos encontramos por una demanda ahora, en la etapa de la adultez mayor, a tener que empezar a mover el cuerpo. Nosotros tenemos que empezar a ver ahí, cómo abordamos ese cuerpito que viene, más allá que no esté patologizado el cuerpo. Estamos hablando de un cuerpito que simplemente viene porque está medio anquilosado y le pidió el médico que empiece a hacer actividad física. Bueno, ahí tenemos que ver cómo nos metemos también con ese cuerpo, cómo acompañamos ese proceso. Y después, algo muy interesante, por eso hablamos de los tipos de grupos, es la temática del adentro y el afuera. ¿Por qué pusimos indoor y outdoor? Es muy interesante, volviendo a la especialidad, por eso yo le voy a hacer mucho hincapié en este tema, cuando nosotros trabajamos adentro de un espacio, se genera una determinada dinámica de silencio o no, de música, de escucha y de atención, que se modifica un montón, creo que puso algo Alicia, ahora voy a ver, que se modifica un montón cuando nosotros estamos afuera, en el maravilloso espacio de la afuera. si ustedes tienen posibilidades, es muy interesante, porque la dinámica de la afuera, además de devolver una sensación muy vital, esto parece que nos digo la afuera como un patio, un espacio, estas son cosas muy obvias, pero no son obvias, muchas veces con adultos mayores se piensa que movilizarlos hacia afuera, que llevarlos al patio, que traerlos, no, no, nadie lleva a nadie al patio, son espacios abiertos para seguir disfrutando de lo corporal y poder en otro espacio con el cielo abierto disfrutar de otras sensaciones y todo el tiempo es esta devolución de la vitalidad y de la posibilidad del adulto mayor a seguir sintiéndose bien y como eje. No sé si pusieron algo o no son bien. Bien, ¿vamos bien? ¿Vamos bien o se me están durmiendo? ¿Están todas bien? ¿Ven ahí? ¿El mate? ¿Qué están comiendo de rico, che? Estamos acá, sí, sí, estamos apretando atención. No, están comiendo de rico ahí por chipoleti y conviven, ¿eh? Bueno, almorcé poco, miren. Bueno, seguimos un poquito con la... Si tienen alguna duda, pregúntenme, después igual vamos a armar un espacio para poder dialogar si ustedes lo necesitan que me encantaría escucharlas. sigo un poquitito más con lo que tenemos planteado de clase o de espacio de intercambio más que de clase, eso me vino de la facultad, perdónenme, este espacio de intercambio y después las quiero escuchar. ¿Qué tema importante acá? Miren, vínculo con el cuerpo en el envejecimiento y el rol del docente barra tallerista. A ver, si yo les pregunto un minuto, ¿qué piensan del vínculo del adulto mayor con su envejecimiento? ¿Qué piensan? Un minuto, algún tip, que se animan a contar, que se pueden conectar, que no, ¿qué piensan? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Hay una conciencia de este cuerpo? ¿No la hay? ¿Depende de cada uno? ¿Influyó la actividad física previa que hayan hecho? ¿Influyó el trabajo corporal anterior o no? ¿Quién quiere contar algo? Martita, ¿te animás? Yo estaba pensando, o sea, justo entré en la sexta década, entonces, como que estoy buscando esta relación. Lo hablo desde lo personal, es como que no hay una relación entre mi cabeza y mi cuerpo muchas veces, y me parece que eso pasa también con mucha gente que está en los grupos que comparto, y por ahí uno, por el tema mental, también se ponen muchas limitaciones, es como que tiene miedo de esto no, me puedo lastimar, voy a perjudicar la calidad de lo que queda, no sé, una cosa por el estilo, pero lo hablo muy desde lo personal. Fíjate que ahí va, es muy interesante, ahí lo retomamos a lo de Marta, lo más valioso que lo estés tomando desde lo personal, lo más valioso, porque desde ahí se puede hablar. Betty, te hablo desde, yo soy facilitadora de biodanza, entre otras cosas, casi colega tuya, concelorgestáltica, trabajo mucho con la bioenergética, y preparadora física, venida menos por la edad bio, lo de la preparación física, y estoy también viendo que, por ahí yo sigo soñando todo la actividad deportiva que tenía en mí, y bueno, el cuerpo como máquina se va gastando. Pero bueno, pertenezco a una generación todavía, una generación bisagra entre lo que estamos proponiendo y los grupos con los que trabajamos, con, digamos, con los que estamos proponiendo trabajar, que con los reales e incluso los que estamos acá participando de la capacitación. En biodanza hay una palabra clave, llave, que es la, y creo que aplica esto, es la autorregulación. Cuando uno le empieza a comentar a la persona que tiene, nada está, nada es imposible, de todo es posible dentro de sus propias capacidades y cómo autorregule su capacidad energética, su movimiento. Es importante, porque eso vamos a retomar, lo vamos a retomar un poco más adelante, pero es muy importante también lo que es, y ahora lo vamos a retomar y también vas a seguir aportando. Pero hay algo, claro, hay algo sobre lo que quiero hacer mucho eje, que vos lo tomás como autorregulación y lo tomamos como posibilidad, es de qué manera se está evidenciando. Vamos a ir a, de qué manera se vive este adulto mayor. Esto es lo que a nosotros nos interesa, por lo menos a mí me interesa en la mirada, porque una cosa es como nosotros nos vemos, nos vivimos, por eso está tan importante el aporte de Marta, y cómo nos están viendo los otros, cómo nos tratan los otros, pero nos tratan, no estoy hablando a nivel social, estoy hablando, estamos hablando a nivel corporal, o sea, como yo acompaño, como guía, como facilitador en este taller, el proceso de conciencia de este ser, de este sujeto como sujeto, o sea, desde lo corporal, yo tengo que empezar a entender que su mirada no va a ser la mía, y que puede ser que su mirada, como está diciendo también bien Beatriz, sea muy autolimitante, o no. Atendamos. Perdón, pero el espacio donde habite no es lo mismo el adulto mayor de Buenos Aires, que el adulto mayor del interior. Es que yo vamos a llegar a eso también Betty, por eso estamos hablando de grupos reducidos, estamos hablando de instituciones formales, estamos hablando de instituciones más pequeñas, o de espacios más pequeños, por eso estamos tomando la mirada desde un pantallazo general, para poder entender que el abordaje que estamos haciendo desde acá es un abordaje para aportar a lo micro y a lo macro, ya vamos a ir a esa temática también. Entonces, primero, como eje fundamental, conciencia de las posibilidades, conciencia de hasta dónde puedo, no solamente bailar, levantar una pierna, hasta dónde puedo sostener un espacio respiratorio, hasta dónde puedo pararme y sentarme, hasta dónde puedo, cosas mínimas, que a veces las damos por obvias, me ha pasado y lo digo especialmente y lo digo ahora hablando de lo personal, el otro día estaba con mi padre, que es una persona realmente muy, muy lúcida y lo vi realmente entendiendo que podía hacer un paso, subir una escalera y se dio cuenta que no podía. No, 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 yo puedo solo. No, papá, no, no, yo puedo solo. ¿No? Estoy hablando de algo personal para no hacer algo personal con los concurrentes, pero esto es fundamental, la conciencia no de las limitaciones, sino de las posibilidades. En nuestro rol, por eso la conciencia del cuerpo envejecido, en nuestro rol como docente, como tallerista, es casi fundamental la subjetividad, por eso repito esto como importante. ¿Cómo se vive esta persona? ¿Cómo la estamos viviendo nosotros? Y entender que su vivencia puede cambiar de acuerdo a lo que nosotros estemos posibilitando y abriéndole el espacio, ¿sí? De su propia mirada. Por eso ahí hablo del docente promoviendo la autoconciencia. Como las temáticas de movimiento son muy variadas, nosotros podemos hacer desde un trabajo de gimnasia sencilla, un trabajo de yoga con respiración, un trabajo de meditación, un trabajo de danza, un trabajo de ricudín, o sea, danza moderna, podemos hacer de todos por nuestros queridos adultos mayores. El tema es cómo yo, como docente, promuevo la autoconciencia en los diferentes espacios. ¿Sí? El otro tema que nosotros, para nosotros es fundamental, ¿vamos bien? ¿Sí, mi amor? El otro tema, acá, la técnica especialista le vamos preguntando, el otro tema para nosotros muy, muy, muy importante, me parece que en todas las áreas estemos donde estemos, es alojar la diversidad, ¿no? Nosotros, todo el tiempo, como gente trabajando con adultos mayores, es promover más allá de otras situaciones, la diversidad en todo, la integración en todo, y buscar estas propuestas donde, ya lo vamos, por eso puse ahí después, más adelante, micro y macro. Es muy interesante porque si tenemos una población chica, la estamos manejando más cerquita, es más fácil, el uno a uno, puedo saber lo que le pasó a Pedro o a Juan o a Juanita o a Sara ese día, entonces sé que si vino medio bajoneada, seguramente Sarita no se va a poder mover demasiado, o si tuvo alguna situación, o estuvo, que no se sintió muy bien, yo ya sé que Sarita, a Sarita no le voy a exigir ningún tipo de movimiento, ningún tipo de performance, si le podemos decir de alguna manera. Pero muchas veces llega gente con diversidad, no solamente en esto que yo puedo saber del uno a uno, sino con gente que lleva un espacio muy grande, como nos pasa a nosotros, que puede no pasarles, pero que nos pasa muy diverso, y yo a veces no puedo estar en el uno a uno, y yo creo que Sarita va a poder y Sarita ese día puede que no pueda. es muy importante albergar, incluir, perdón, en nuestras propuestas acá mismo, tanto hablar, mirá, en nuestras propuestas de movimiento, todas las posibilidades, nosotros tenemos que tener en ese sentido la posibilidad de obtener información sobre la parte neurológica en lo que podamos, tener información sobre las dificultades o no motoras de esa persona que se está acercando, qué apoyos los tiene, como dijimos antes, y por qué los tiene, bastón, trípode, tenemos que estar informados si podemos dentro de lo posible, porque eso también nos ayuda a integrar, alojar a todos, hay muchos grupos que dicen, no, no, mirá, yo me quedo de costado, yo miro, no sé si les ha pasado a ustedes, algún concurrente que se acerque a algún grupo reducido o no tan reducido que diga, no, no, yo me quedo acá, yo miro, no participo, yo miro, no, 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 vos también incluíste, incluíte con lo que puedas, yo te voy a acompañar, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque mucha gente por pensar, como decía antes Beatriz también, y por pensar, como decía Marta, este preconcepto que tiene cada uno de sí mismo, se queda afuera del trabajo con los otros, o se queda afuera de su propio trabajo, ¿está bueno tal vez contar que en yoga tiene gente tanto en colchoneta como en silla como parado? Está buenísimo. Que la propuesta es cohabitar todos en el nivel que cada uno Exactamente, mirá, ¿la escucharon a Rú? ¿No la escucharon? Rú lo que está claro, Rú lo que está diciendo es esto, ¿no? Capaz nosotros tenemos, por eso, hablamos de nuestra experiencia, pero sabemos que esto se puede manifestar en otros espacios y con otra concurrencia. Hay gente que puede ir a colchoneta, que le encanta hacer el relax en colchoneta y ahí tiene la colchoneta. Hay gente que se queda toda la experiencia, en este caso del grupo de yoga, ¿no? Se queda toda la experiencia sentada y también hay posibilidad de que lo haga, porque ya sabe que hay ejercicios que muchas veces le damos o les doy, no sé quién es. Accedió a la sala, no sé quién es. Es HPP, HPHP, perdón, que les interrumpo. Bueno, perfecto. Bárbaro. Entonces, que no me quito de tema, entonces colchoneta uno, otro va sentado, el otro va parado porque se pudo sentir más cómodo, el otro hasta se mueve con su propio bastón. Yo a veces le doy bastones y él dice, no, no, yo tengo el mío. Y de repente el de él en vez de estar en el piso está ahí arriba, ¿no? Estas cosas, estas cosas son importantes tener en cuenta y yo voy a hacerles mucho hincapié que supongo que ustedes también lo tienen o lo pensaron o bueno, un humilde aporte que es la posibilidad de poder mirar la manera en la que yo miro al grupo, ¿no? Sobre todo a nivel corporal. Si yo lo miro todo junto y juego en lo macro, si miro todo, si puedo mirar al grupo en ese todo y sus partes, ¿qué quiero decir? Si puedo pesquisar ese día que, está bien, puede ser mi mirada, ¿eh? Puedo pesquisar ese día, la veo medio flojita a Dorita. Dorita, vos quedate sentada, ¿pasó algo hoy? Ahí de lejos. Y la verdad que andaba con presión baja. Dorita, es importantísimo poder abordar en lo corporal una mirada global que yo creo que esto también viene con la experiencia y no tenemos por qué nacer con eso. Es una experiencia dada a nivel grupal con el trabajo que tengamos, ¿no? Grupo, grupo, grupo. Esta mirada grande, ¿sí? de todo el grupo con su espacialidad en el espacio y por qué no esta mirada micro permitirme en algún momento estoy dando el ejercicio, hago paneo grupal y después, a ver, puedo mirar las caritas, ir viendo. Entiendo que esto es mi aporte, no significa que ustedes lo miren de esa manera, pero para mí la mirada micro y macro del espacio de trabajo es una mirada de integración, ¿sí? Para poder estar, no vamos a poder estar en el uno a uno, si tenemos espacios más chicos, sí, si tenemos espacios con más gente, no, pero es muy importante esta mirada de paneo general ir viendo las caritas y chequeando. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, Silvi, que se sumó recién? ¿Todas están bien? Sí, sí. Bueno, bueno, algunas propuestas posibles, ahí van a ver una hermosa foto de uno de los espacios que estuvimos trabajando en el verano, no significa que tengan que irse a la pileta, pero lo que estamos queriendo decir y que está bueno es todas las alternativas de trabajo que hay con el cuerpo. Con elementos es muy importante y muy enriquecedor trabajar, muy enriquecedor. Nos ayuda muchísimo a la integración entre pares y nos ayuda muchísimo también a la posibilidad que crece en la persona que cree que no puede. ¿Se entiende? el elemento me lleva a lugares autolimitantes que puedo pasar. Entonces, ejemplo, si el bastón va para arriba, yo no puedo estirar los brazos, pero estamos diciendo imagen, imagen. No, no, yo hasta acá llego. No, 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 hasta acá llego. A ver, pará. Y si estirás un poco las axilas como si te quisieras, no te digo oler, pero más o menos mostrar las axilas. Uy, mira, ¿no? Ah, va, de ejemplos, ejemplos tontos, pero el estímulo que genera el elemento es realmente, realmente importante. Y podemos usar, chicas, cintas, pelotas, pelotas grandes, bastones, enriquece mucho el laburo. Tómenlo como recurso. No es solo la exigencia de un trabajo corporal determinado, el que sea, sino los elementos como dentro de lo que enriquece el taller, la práctica, lo que quieran, compartir ese elemento con el otro. Entonces, ahí puse, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a las posibilidades que tengan económicas en cada espacio, no estamos pidiendo que esto tenga que ser así, siempre adaptado a las posibilidades de cada uno de los espacios en los cuales estamos manejándonos. En Chipoleti, en Villahuay, en Chaco, donde estemos, las posibilidades que tengamos a hacer, capas, pelotas pequeñas, pelotas más grandes, bastones, ¿no? Estas cosas tan sencillas que parecen que no, pero, ¿viste? El bastón que yo digo tienen en casa, no acá, porque acá tenemos elementos, pero en otros espacios donde trabajo, tienen en casa el palo de la escoba, sí, a ver, y del secador, le sacamos el secador y lo traemos. Muchas veces hemos trabajado con todos estos recursos. Algo fundamental también, en adultos mayores, nosotros trabajamos en silla, ¿sí? Trabajamos de pie, pero en silla, ¿viste? Nos ha pasado que muchos adultos dicen, yo no voy a poder de pie. Ahí volvemos otra vez con la posición autolimitante. Se puede trabajar de pie, se puede trabajar de silla, pero lleva un tiempo, un proceso, este, sacar la silla, irse animando despacito, a dejar la silla de costado, ¿sí? Y a animarse a ponerse de pie. Hay maneras de ponerse de pie, hay ejercicios para poder tomar la silla. Muchas veces yo trabajo, parece una pavada, pero no la es. Yo tomo el bastón y les digo, bueno, ahora no se van a agarrar de la silla. Miren lo que les digo, no se van a agarrar de la silla, van a tomar despacito, fuerza hacia adelante y van a intentar llevar el bastón hacia arriba. Y después van a intentar bajar. Todo esto que parece nada, implica, con los recursos, entender la posibilidad de trabajo en silla, de pie, y también el trabajo con los otros. El trabajo con los otros, ¿vamos bien? Tenemos una minuja. Ah, ¿tenemos re poco tiempo? ¿Me colgué de una parra? A ver, aclárenme, alguien me hace una señal. Tenemos una minuja. Bien, ya estoy. Una minuja. Entonces, sigo, de pie, que lo sabemos, cada una de las dinámicas tendrá sus temas, con otros, como dijimos, con otros como sostén, trabajando mucho el sostén con los otros, los apoyos. Acá nosotros le damos bastante importancia a los trabajos aeróbicos, por más que no parezca. Se piensa que en adultos mayores no es bueno lo aeróbico, para nosotros sí, siempre es regulado con un buen proceso de respiración. Pero, son cosas que si ustedes están en el tema corporal, es obvio que son cosas que las conocen o que las manejan. Y si no, sí, el trabajo aeróbico, no el salto, pero sí el trabajo aeróbico en los adultos mayores. Sigo adelante porque me están diciendo ya que nos tenemos que ir. Bueno, prevención en caídas. Este es un tema, es un tema seguramente capaz para otro encuentro, pero ahora lo pasamos así un poco más por arriba. Fundamental el trabajo del equilibrio en los adultos mayores. Tenemos que trabajar mucho el equilibrio, con las diferentes técnicas que cada uno tenga, puede ser con, no les voy a decir yo, pero seguramente deben saber ustedes, pero si no lo retomamos en otro momento, trabajar con la silla, trabajar con la pared, trabajar con el bastón, trabajar con el otro en equilibrio. Uno es mi sostén y yo me apoyo sobre el otro. Pero fundamental esto, nosotros puede ser que determinadas patologías neurológicas, desde ya no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que con la falta de práctica se perdió del equilibrio. Yo soy muy, muy esperanzadora de esto. Ya estoy, ya estoy. ¿Cómo levantarse de la silla? Lo mismo, recién mostré una manera que parece que muchos dicen que no y después dicen ¿cómo voy a sentar? Y bueno, despacito para atrás. ¿Cómo levantarse del piso? Fundamental, no sé si todos saben cómo levantarse del piso, si es que alguno va al piso. ¿Saben eso? Que parece muy pagote. ¿Sabe alguna cómo levantarse del piso? Cuenten. ¿Algunas saben? ¿Cómo levantarnos del piso? Sí, de costado. ¿Y cómo sería de costado? Sería en posición fetal, nos ponemos de costadito, bien de costadito, y nos vamos levantando muy despacito de costado, como si fuera, como si fuera un niñito bien de costado. De esa manera, buscamos muy suavecito levantarnos e incorporarnos desde el piso sentados. Y después hay que levantarse con ayuda de una silla. Es fundamental, fundamental, entender que, repito, que los adultos necesitamos elementos para trabajar. ¿Cómo me levanto de la silla? Tendría que ser de cuatro pedias. No es tan fácil mostrarlo ahora acá, porque tenemos un espacio chiquitito. Pero si el hecho de primero me siento, luego me pongo de costado en cuatro patas, ¿se ubican si pudieran estar en cuatro patas? Hay gente que no puede estar en cuatro patas, amores, que no puede apoyar sus rodillas. Entonces, tenemos que enseñarles muy despacito y lentamente el apoyo en una mano en el piso, la otra en la silla, las dos manos, ir acercando los pies. Son recursos que tenemos que saber, porque muchas veces hay gente que dice, yo voy al piso porque yo me puedo levantar. Como hay gente que dice que no, pero la gente que dice, me puedo levantar, después no se puede levantar. Entonces, esto puede formar parte de cada encuentro, la manera de incorporarte, la manera de sentarte, la manera de caminar. Son cosas básicas, pero son fundamentales, no para toda la población, pero sí para repasar en algunos adultos que no pueden movilizarse bien. Pensaba que una de las cuestiones más peligrosas, se me escucha, perdón, que participe sin imágenes, llega al costadito, que una de las cuestiones que más riesgosas al momento de una caída es que hay cierto apuro por levantarse, por desconocer la situación, como bueno, bueno, no pasó nada, no pasó nada, esto lo vivimos bastante frecuente acá en el centro. y muchas veces el rol que nos toca es como decir si pasó algo, tomémonos un tiempo para resolver lo que pasó, porque si no queda como invisibilizado que hubo una caída y que hay un motivo por esta caída y que tal vez es algo para prevenir en próximas instancias. Es muy importante lo que dice Rú porque hay un susto, yo no me quiero exceder en el tiempo, tendrás que orientar. Estamos ahí, estamos en el tope. Hay un susto ahí dado en el momento de la caída y de un paralizarse o de lo contrario, ¿cómo lo resuelvo rápido? Como está diciendo ella, importante entonces prevenir, saber, en algún momento podemos hacer algún encuentro especial en prevención en caídas que da para mucho porque hay que hacer los ejercicios. Pero bueno, a ver, yo más o menos fui hasta acá, en edad no sé qué, quiero saber de ustedes un poquito, quiero que me compartan si les sirvió esta charla, si quieren consultar algo, si les puedo aportar algo más, cuenten, si quieren compartir de dónde son, antes de que nos vayamos. ¿Sí? Sí, mi amor. El rojo, el de abajo, el de ahí. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí se ve, pero yo vuelvo. Ahí estoy. No me miembros. Ah, no, estoy en el mismo. Si alguna quiere decir algo, necesitan alguna duda, quieren compartir algo. ¿No? Perdón que me meta, Sili, me encantó la charla y podría abrir un poquito a si hay alguna experiencia que les haya resultado o alguna cuestión que les genera obstáculo en este momento para pensar propuestas de actividad física con las personas mayores que tienen cada uno. Bueno, seguramente esto abre a una charla entera, pero por lo menos algunos pequeños ejes de cómo les está yendo con estas propuestas si ya lo están haciendo o qué obstáculos se les presentan para poder intercambiar entre todos. Pau, le levantó la mano. Pau, dale. Estoy rara porque ¿qué tal? Estaba viajando y ahora escuché bastante y me pareció muy interesante lo de la autoconciencia. Bueno, yo no los veo, no sé, ahí está. Autoconciencia en todas las áreas, dijiste. Autoconciencia con el cuerpo y en todas las áreas. Qué importante tener conciencia de cómo respiramos, qué podemos, qué nos resulta difícil. Y quería agregar que una cosa que usa la profe de recudir es que está con mi grupo, soy de la Comunidad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Y entre los elementos que nombraste, no sé si lo nombraste, pero esas veces también usa, viste, el flota-flota cortado en dos. También. Es muy sano. Como elemento que me gusta mucho cuando hablás de lo lúdico y nos reímos y se cae y lo tiro como una cosa porque nos gusta mucho. Y como limitación sí me ha pasado acerca de cuando preguntaste si nos encontramos, ya también me encuentro con mis propias a veces dificultades corporales o una señora que un día hablamos que a veces con las manos me dice, yo cuando cocino yo me doy cuenta que tengo torpeza en las manos y ahí lo tomé para quitar la palabra torpeza, para tratar de ver que cocinar es algo bueno para seguir estimulando y prestar atención a eso para no ya sellarlo como torpeza y ver qué cosas me cuestan pero qué cosas sí y seguir estimulándolo. Y yo pensando en todo eso mientras te escuchaba por eso lo hice todo junto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Pau! No, por favor, qué bueno que lo que decís, Pau. Sí, el flotaflota lo usamos sobre todo en el verano, pero sí, sí, claro, también el flotaflota es sumamente flexible y hermoso para trabajar con masajes, con automasajes, en la silla, en el piso. ¡Genial! Pero además también es importante lo que decís porque nosotros nos encontramos acá y para cerrar el tema mucho con los propios prejuicios en la parte corporal. Acuérdense de eso. En la temática donde no aparece el cuerpo en juego, en la temática de la palabra, en lo social, en la escritura, no es que no haya prejuicios o preconceptos, pero bueno, pasa más desapercibido, pero en la puesta en juego del cuerpo, ahí es donde nosotros tenemos que poner mirada. Por eso es tan importante el preconcepto de cada uno de los sujetos en este abordarlo corporal. Bueno, gracias, no sé si estoy con el tiempo ya. Ahí estamos. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo quiero decir algo. Sí, no veo Liliana, Liliana. Sí, yo no me veo si estoy... Bueno, encantado, me pareció muy exacta tus palabras, tus ideas. Ahí veo chicas de Villa Guay, yo soy de Villa Clara, estamos cerca. Bueno, nosotros nos reunimos en el pueblo y lo que nos convoca es cocina, charlar, anécdotas, hice algunos juegos relacionados con información, con crucigrama, jugué a los ocho escalones en el grupo de WhatsApp que tenemos, pero tengo ganas de iniciar esto de la actividad física y yo sé que no me va a ser nada fácil porque no quieren, no sé. Entonces pregunté ¿con qué elementos podría empezar y cómo? Porque quiero lograr, aunque sea una vez, empezarlo, ¿no es cierto? Bien. Mira, estoy acá al lado y te puedo ayudar. Dale. Dale, venite. Venite un miércoles. Te he armado acá un vínculo de integración, ¿qué más puedo pedir? Me doy por hecha. Nada. Espectacular. Pero lo más importante, Lili, si Betty te va a ayudar, que está bárbaro, si Beatriz te va a ayudar, Liliana, me parece importante que arranques primero por encontrar sillas cómodas, vamos a arrancar con sillas, en el caso de que no estén habituados a lo corporal, y arrancá como idea con algún elemento estimulador. Por ejemplo, algunas pelotas que pueden ser muy sencillas, no necesitas muchos materiales, o como yo te decía, con el bastón que lo pueden traer de casa, algo, y ¿sabés qué te propondría yo? Que algo, las primeras veces, lo acompañes con un poquito de música. Eso te iba a preguntar. Entonces, vamos a meter, mira, te bajás un par de temas que te gusten de acuerdo al tiempo que tengas, y todas sentadas, en general, en ronda, que me parece una buena idea, una música, o música realmente estimulante para vos, elegí algo que a vos te agrade, así lo contagiás al resto del equipo, que esa es la idea, es contagiar tu propio placer con los otros, eso no tiene precio, y ahí ir buscando, con el bastón, ejercicio, corporal, si es necesario, yo te puedo mandar, después lo podemos charlar, yo te puedo compartir, podemos compartir, te puedo compartir material de alguna de mis clases, y ¿sabés qué? Arrancamos con lo corporal. ¿Qué te parece? Después si nos escribimos en privado, yo te mando data, igual Betty, ya Betty, ahí hay buena integración, y Betty te quiere ayudar, pero si no, yo estoy disponible para lo que necesites, Lili. en la página de Facebook, en la página de Facebook, en la página de Facebook, perdón, Lili, en la página del Facebook, tiene razón, me estás haciendo acordar acá, Kofesh Técnica, alias Ruth, que nosotros tenemos en la página del Facebook, ¿eh? Sian Kofesh, arroba adultos mayores, no, Sian Kofesh, espera, Sian Kofesh, ahora lo voy a buscar, personas mayores, en España, ahí nosotros tenemos clases que doy yo. ¿Y yo? Sí, sí, yo varias veces hice, hice junto con una de las chicas de acá de Clara, con Lidia, pero a mí me cuesta llegar, porque lo convocante acá en el pueblo es cocina, charlas, arreglar el mundo, las anécdotas de todo. ¿Sabés qué podemos hacer? Esperá, Lili, usted me está poniendo una idea. Dale. Previo a alguna de las actividades, la propuesta es, antes de cocinar vamos a aflojar un poquito el cuerpo. ¿Qué te parece? Entonces, para cocinar bien y que estas manos se muevan de maravilla, vamos a, vamos a caer, mi vida, porque quieren cocinar pero van a ir en frío, no. Vamos, antes de cocinar, rotamos los hombros, estiramos los brazos, movemos para arriba, ponemos un poco de música, seguimos, dos temas musicales para entrar en calor, antes de la cocina. ¿Qué te parece? Pero genial, genial, genial. Ahí ya le metiste movimiento. ¿Qué te parece? Buenísimo, buenísimo. Lo digo en serio, o sea, lo digo en serio, pongámosle así, preparar el cuerpo previo a la actividad. Preparar el cuerpo. Preparar el cuerpo. La propuesta es, prepara el cuerpo para la actividad. Te buscas dos temas musicales, o el tiempo que tengas, aflojas los brazos, y lo que puedas del cuerpo, en la medida en la que te sientas cómoda, y las preparas para cocinar. ¿Qué te parece? Se me ocurre también que para ser las partícipes de todo, que ellas me sugieran el tema con el que les gustaría empezar. ¡Álvaro! Genial. Más a nuestro favor, Liliana. A ver, chicas, ¿qué les gusta? eso podés enganchar para la segunda actividad. Entonces, da continuidad, que lo enganche para una segunda actividad. Entonces, ¿qué tema preparamos para la próxima? Y ellas se van comprometiendo también. Recuerden que dentro de los elementos, porque lo dijo Movio, los elementos, un elemento fundamental es la música. Es un soporte. El soporte musical es esencial en el trabajo corporal. Como a veces hacemos un trabajo corporal, más jovico en algunos lugares, o más tranquilito, a veces no hay música, a veces prefieren respirar, pero yo acompaño todas mis clases con música, porque es realmente un soporte. Un soporte, así como en la pelota, es fundamental. Bueno, no las quiero hinchar más. ¿Cómo andamos? Bueno, bien, si hay alguna pregunta más, parece que hinchar. ¿Estamos? ¿Quieren consultar? ¿Compartir algo más? ¿Compartir algo más? ¿Tener alguna necesidad de algo que quieran compartir? ¿Petty? No olvidarnos, no olvidarnos, sobre todo que uno de los soportes principales que tenemos, aparte de los elementos, es el elemento humano, el otro. Nosotros estamos trabajando en comunidades, tenemos esa conciencia de tribu humana, y justamente el confiar tiene que ver con esto de poder sostenerme, gracias a que también está el otro, y yo puedo hacer lo mismo con el otro. Lo importante, lo importante, claro, Betty, lo importante, cuando nosotros hablamos, y estás hablando de esto, yo, hasta el soporte del otro como social, porque lo que se viene a buscar en estos espacios, es un compartir con los padres, hasta eso, pero también un soporte real como real, o sea, yo tomé el soporte corporal, pero como soporte real, no solo esto vincular, que es eje fundamental, porque somos seres sociales, sino el me apoyo en el otro, para poder hacer movimientos, me apoyo en el hombro del otro, tomo la mano del otro, para hacer movimientos, ¿ok? Entonces, es doblemente, doblemente importante lo vincular, desde lo corporal y desde lo emocional. La primera imagen. Ah, pongo la primera imagen. No, ya está ni más de compartir, pero la primera imagen, eran personas agarrándose los hombros, se enfrentaron. Claro, ¿viste? Y así no era feita. Era ese, ¿no? Como le dije, me sostengo en el otro, por eso arrancamos de ahí. Sí, buenísimo, arrancamos de ahí. Me sostengo y se sostienen en mí, me sostengo en lo social y en lo comunitario, ¿ok? Por eso es que es importante el cuerpo, como soporte, en todo sentido. Bueno, ahí estamos, espero que les haya aportado mi experiencia, con todo afecto, si me necesitan, estoy para lo que necesiten, ¿ok? Y, bueno, eso, nada más, nos estamos viendo. ¿Sí? Gracias, Silvia, gracias. Muchas gracias. Y antes que, antes que haya el cierre, hacemos la venta de la próxima. Vamos a tener un encuentro el mes que viene, y la idea es poder trabajar sobre la música, ¿sí? Como recurso para generar propuestas con los diferentes grupos, y va a estar el encuentro a cargo de Nancy Cisquinas, que es una musicoterapeuta que trabaja también aquí con nosotros, y que, bueno, es una genia también como todas las del equipo, y que es muy generosa para compartir también ideas y recursos. Y antes de cerrar también, bueno, está la dimensión, hoy mencionó muchas cuestiones, Silvia, pero bueno, sabemos también que no nos movemos, todo lo que deberíamos, estar sedentarismo, ¿no? 7 de cada 10, o eso dicen las estadísticas, personas no realizan la actividad física que deberían, con el impacto que tiene nuestra salud. Nosotros más jóvenes, y las personas mayores también. Entonces, digo, la actividad física tiene que ser algo que podamos abordar, de alguna manera, en cada uno de los lugares. Así que, bueno, agradecer enormemente a Silvia, agradecerle a ustedes que están del otro lado, y esperamos poder seguir fortaleciendo, ¿sí? Con cada uno de los encuentros, estos lazos. Ahora sí, Ebe, gracias por todo, si querés dar también el cierre. No, eso, gracias por participar, por sobre todo, esperemos que les haya gustado, me parece súper interesante lo que se dio hoy, así que, nos vemos la próxima, y después les comparto la grabación, ¿sí? Para que la tengan. Y lo que quieran, estamos en el chat, estamos comunicados. ¿Está? Chau, muchas gracias, un placer, gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Hatimatoa. Muchas gracias. Hatimatoa. Hatimatoa. Hatimatoa.